¿Puedo ir a comprar o a ver casas antes de ser preaprobado? No, no deben de ir a ver casas antes de platicar con un prestamista y ser preaprobados. Por varias razones. Lo primero que deben de hacer es obtener una preaprobación para ir después a ver casas que están en su presupuesto. Lo último que quieren hacer o lo que no nos gustaría a nosotros tampoco hacer es que vayan y vean una casa y se enamoran y no está en su presupuesto. Entonces lo primero es ser preaprobados o obtener una consulta para que después puedan ser preaprobados y entonces empezar a buscar casas con un agente de bienes y raíces que les ayude con lo que es la búsqueda de la casa. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no dejen en llamarme, no duden en llamarme. Mi número está aquí mismo. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.